Andy Smith repasa las primeras palabras que le dirá a su esposa, Emma Smart, una científica. Hoy Smart quedará en libertad después de pasar dos meses en una prisión del sur de Inglaterra. Ver a su esposa entre rejas, algo impensable para Smith. La quiero tanto y estoy tan orgulloso de ella. Tenemos sobrinas jóvenes y su futuro no va a ser el mismo que el nuestro. Y nosotros tenemos que luchar por ese futuro. Su crimen, bloquear una autopista. Emma Smart forma parte de un grupo ecologista que presiona al gobierno para que fomente el aislamiento térmico de los hogares británicos para así ahorrar energía. Afirman que es la forma más barata de afrontar la crisis climática. Me aterra lo que se avecina, los incendios, las inundaciones, los estamos viendo en todo el mundo. Implementar el aislamiento térmico en Gran Bretaña es el primer paso y nuestro gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero el bloqueo de carreteras ha enfurecido a los automovilistas. El gobierno británico ha prometido actuar. Así lo subrayó el Ministerio del Interior. La libertad de protestar dentro de la ley es una parte fundamental de nuestra democracia. Pero la policía debe ocuparse rápidamente de esta minoría egoísta de manifestantes cuyas acciones ponen en peligro al público. El gobierno tiene en la mira a los ecologistas. La alteración del orden público será declarada un delito que podrá ser sancionado con una pena máxima de hasta 10 años de cárcel o con una multa ilimitada. Una medida muy controvertida. ONGs y grupos pro derechos humanos han organizado numerosas protestas. Consideran que el proyecto de ley es un asalto a la democracia. E incluso observadores jurídicos conservadores como el exfiscal general se muestran preocupados. Lo más problemático es que se le otorgan al ministro del Interior los poderes para determinar qué constituye una perturbación grave. Algo que normalmente sería responsabilidad de la policía. Enma Smart y sus compañeros saben que sus protestas son controvertidas. Pero de momento no ven otra alternativa a seguir infringiendo la ley. Es nuestro derecho fundamental. Si nuestro gobierno está fallando salimos a pedirle que rinda cuentas. Son nuestros representantes. Se supone que deben proteger al pueblo. Si no lo hacen nuestro derecho debería ser poder protestar. Y la respuesta de ellos de encarcelarnos es una barbaridad. Los activistas están felices de volver a estar en libertad. Pero con el nuevo proyecto de ley, sin embargo, parece ser solo cuestión de tiempo hasta que vuelvan a prisión.